Nosotros la semana pasada aprobamos por amplia mayoría 6 a 1 que los concejales en el futuro, los concejales pero antes de los concejales ya habíamos aprobado para el intendente, el vice intendente, el defensor del pueblo y su adjunto y el juez de falta y su adjunto y la semana pasada incorporamos la figura de los concejales con la secundaria obligatoria porque la educación secundaria es una ley obligatoria desde el año 2006. La secundaria es un requisito necesario pero no suficiente. Todos sabemos que ser buena persona no está determinado por un título de quinto año, la honestidad no está determinada tampoco ni el respeto por un título de quinto año pero sí confiamos en la secundaria como ese mecanismo que te permite avanzar, intentar crecer, ser mejor. La constitución provincial y la constitución nacional tienen algunos requerimientos para senadores, diputados, gobernador, presidente y es lo que le compete a esos organismos en esos ámbitos. A nosotros nos compete legislar en el ámbito de San Javier, del municipio de San Javier. Entonces, en el ejercicio pleno de la autonomía que nos dio el voto popular del año pasado, nosotros estamos legislando. De ninguna manera pasamos por encima de ni una ni de la otra constitución.